Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio que busca convertirse en un canal de información con nuestra comunidad universitaria. En el día de hoy nos encontramos con el profesor Paulo Abril, vicerector general de la universidad, para hablar con él sobre cómo la universidad está definiendo y está trabajando en regreso a los diferentes campos de la sede de la universidad nacional. Bienvenido profesor. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, es un placer estar acá y espero poder dar algún tipo de mensaje a la comunidad universitaria que pueda clarificar cómo y qué está pensando la universidad frente a un eventual retorno a actividades presenciales en los campos universitarios. Muchísimas gracias, profe. Antes de iniciar, le invito a usted y a todas las personas que nos siguen en este programa a que veamos una pequeña nota que nos indica quiénes serán las personas que podrán ingresar a los campos de la universidad nacional. La Universidad Nacional de Colombia expidió la resolución número 338, por la cual se adoptan la política y sus líneas para aportar a la prevención y mitigación del COVID-19 en la comunidad universitaria y el protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campos e instalaciones de la universidad. ¿Cómo se ha determinado quiénes pueden regresar a las actividades presenciales y qué condiciones se requieren para que toda la comunidad universitaria pueda regresar al campus? Esta epidemia ha cambiado muchas cosas. La infección se puede transmitir de aquellos que tienen el virus a los que se encuentran a menos de dos metros de distancia porque las secreciones pueden alcanzar a las personas. Pero algunos pueden infectarse sin desarrollar síntomas, otros pueden infectarse desarrollando una gripa y otros pueden infectarse desarrollando problemas más graves y requerir hospitalización o incluso cuidado intensivo. Los estudios han mostrado que aquellas personas que tienen algunas enfermedades pueden tener más probabilidad de tener complicaciones, como por ejemplo los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión, problemas cardiovasculares, obesidad, problemas pulmonares, etc. Adicionalmente se ha visto que las personas de mayor edad tienen también una mayor posibilidad de tener complicaciones. Eso significa que cuando volvamos no todos lo van a poder hacer en las mismas condiciones. Aquellos que tienen alguna enfermedad, aquellos que tienen edad importante probablemente no van a poder estar en las mismas condiciones. Así que en nuestra comunidad que tiene personas de tantos orígenes, de tantas edades, de tantas diferencias desde todo punto de vista, aquellos que tengan algunas enfermedades de base o aquellos que tengan alguna edad probablemente van a tener una limitación para volver al campus. Las personas mayores de 60 años tienen mayor probabilidad de tener complicaciones. Los estudios, incluso en Colombia, se han mostrado como las personas más jóvenes tienen a tener formas de la enfermedad más complicadas, es decir, una gripa. Pero las formas más complicadas que requieren hospitalización se suelen presentar en personas en la medida en que tienen una mayor edad. Eso es especialmente notorio en los mayores de 60 o 70 años. Y muy buena parte de nuestra comunidad, especialmente la comunidad docente, tiene más de 60 años. Eso significa que debemos cuidarnos especialmente. Ellos deben quedarse en casa para que este alejamiento social les permita estar libres de la infección durante el periodo en que transcurra la pandemia. Y lo que esperamos es que ellos nos ayuden. Muchos de nuestros profesores están haciendo tareas virtuales y están ayudando a hacer cursos virtuales, cosas que antes no hacían, pero que ahora han logrado ganar ese espacio, mantener y transmitirnos su experiencia haciendo estas tareas virtuales. Una vez pase la pandemia, esperaremos a que cambien las condiciones para que los mayores puedan volver a circular. Necesitamos a los mayores, necesitamos su experiencia, pero también necesitamos preservarlos porque su experiencia es muy valiosa. ¿Qué condiciones se requieren para que la comunidad universitaria pueda regresar a las actividades presenciales en el campus? Lo más importante es que ese acercamiento social, que quiere decir que las personas estén a menos de dos metros de distancia, no se dé o se dé bajo unas condiciones especiales. El virus se transmite por tres vías. Las dos más importantes son las secreciones de la saliva y la contaminación que puede suceder. Las secreciones de la saliva las evitamos utilizando una mascarilla que nos cubra la nariz y la boca. Entonces, durante un tiempo, las personas que ingresen al campus tendrán que hacer, como hoy en día se hace afuera, un ejercicio de mantener una mascarilla sobre su cara todo el tiempo. Pero adicionalmente necesitamos ser capaces de evitar esa contaminación que sucede. Esa contaminación es importante porque puede llegar a nuestras manos y después de llegar a nuestras manos, podemos contaminar nuestra boca o nariz, que es por donde entra el virus. Entonces, lo que necesitamos es hacer higiene de manos a través de alcohol glicinado o agua y jabón, o limpiar y garantizar que las superficies donde circulen las personas queden desinfectadas para que esa transmisión no ocurra. Vamos a tener condiciones diferentes. Probablemente los grupos de trabajo sean más pequeños. Probablemente no podamos hacer reuniones grandes y probablemente algunas de las personas tengan que estar limitadas en sus actividades durante este periodo. Manteniendo estas condiciones dentro del área universitaria, eventualmente podamos volver y hacer las tareas que nos han sido asignadas. Investigar, enseñar y ayudar a la comunidad. Profesor Abril, esta fue la explicación del profesor Jorge Cortés. Quisiéramos hablar con usted ya de los aspectos operativos. La primera pregunta es, ¿cuáles son las actividades que se priorizarán y que empezarán prontamente la presencialidad en los campos de la universidad? Déjeme en primer lugar agradecer al profesor Cortés, quien es miembro de nuestro comité de crisis en el área de salud y bienestar. Él ha venido acompañando con sus reflexiones, al igual que el profesor de la OZ, y en realidad los profesores de la Facultad de Medicina y del área de la salud en general, quienes han venido asesorando a la universidad, a los gobiernos locales, al gobierno nacional, sobre cuáles medidas debemos tomar. Hacíamos referencia allí, entonces, a quienes deben regresar. Yo preferiría empezar por decir quienes no lo deben hacer. Inicialmente, aquellas personas de la comunidad universitaria, que el profesor bien lo ha dicho, tienen una condición especial de vulnerabilidad. Yo quiero comentarle, Laura, que tenemos algo más de 900 profesores con más de 60 años. De ellos, 300, tiene más de 70 años. Y en la parte administrativa, alrededor de 300 de nuestros servidores públicos administrativos tienen más de esa edad. Por consiguiente, esta población debería permanecer en casa haciendo actividades en beneficio de los estudiantes o de la parte administrativa, trabajando de manera permanente. Pero también, la mayor cantidad de profesores o personal administrativo que pueda hacer trabajo en casa, debe hacerlo. Solamente actividades que requieran presencialidad van a realizar nuestros campos. Esperamos que sean la menor cantidad de las mismas. Y estamos hablando de aquellas actividades que requieren el uso presencial de laboratorios, el cuidado de, qué sé yo, seres vivos. Todas aquellas actividades que requieran presencialidad son las únicas que deben regresar al campos. El resto, durante una buena parte del próximo semestre, las mantendremos en carácter virtual. También en la parte administrativa, por supuesto. En la parte administrativa buscaremos que la mayor cantidad de actividades sigan siendo trabajadas desde la casa. Profesor, ¿ustedes tienen una fecha prevista para el regreso a estas actividades que se les está indicando? En realidad, la fecha no la puede precisar en nivel nacional, porque la pandemia tiene una característica particular. Se porta diferente en cada una de nuestras sedes. Durante una buena parte del proceso, en la primera parte, no teníamos ningún problema en las sedes, particularmente me refiero a Amazonas, por ejemplo. Y solamente en dos o tres semanas alcanzó niveles impresionantes. Entonces, los vicerectores de cada una de las sedes, los directores de las sedes de Presidencia Nacional, deberán estudiar con cuidado la situación del crecimiento de la pandemia en sus regiones. Y dependiendo de la capacidad de atención también del sistema hospitalario, se tendrán que tomar medidas específicas en cada una de las regiones. Algunas de las sedes ya están regresando, particularmente algunas actividades en la sede de Bogotá, algunas pocas en la sede de Medellín, algunas otras en la sede de Manizales, en las que los vicerectores han considerado que, en primer lugar, hay condiciones del contexto, y en segundo lugar, hemos construido los protocolos suficientemente seguros para garantizar que podamos actuar sin correr demasiados riesgos con la población considerada de bajo riesgo. Profesor, ¿cómo funcionará el ingreso? ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Quién da los permisos? ¿Cómo se tramitan? ¿Cuál es la dependencia encargada? Como le decía Laura, este trabajo lo adelantan los vicerectores de las sedes y los directores de las sedes en conjunto con las áreas de personal y particularmente con Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos son los responsables de mover los protocolos, de dinamizarlos. Esos protocolos consideran cinco grandes áreas. La primera de ellas, el cuidado de las personas y de los equipos de trabajo. En segundo lugar, el cambio en los procedimientos para mantener el distanciamiento social. El tercero, el mantenimiento adecuado de infraestructura física. El cuarto, todo lo que tiene que ver con los sistemas de movilidad y uso de transportes. Y finalmente, todos los temas de gestión ambiental para el manejo de los desechos que van a estarse generando como causa de tener que generar estos ambientes de trabajo seguro. Entonces, inicialmente, en esas cinco grandes categorías, hay muchísimas acciones que en cada una de las áreas se van a desarrollar. Dependiendo de la complejidad de las sedes, estos protocolos van a tener que tener miradas más específicas. A veces de facultad e incluso de dependencia, de una dependencia como un laboratorio. Entonces, dependiendo de la complejidad, requerimos protocolos para trabajos seguros en el desarrollo y en el retorno de estas actividades a los campos. Solamente cuando tengamos condiciones adecuadas y protocolos seguros, estaremos regresando. Y eso dependerá de las condiciones de cada una de nuestras sedes. Profesor, retomando la respuesta que usted me está dando, ¿quiénes tendrán la posibilidad de desarrollar entonces actividades presenciales o semipresenciales en los campos? Inicialmente, personas como los estudiantes de maestría o doctorado que requieren el uso de laboratorios. Estudiantes que en las asignaturas que están cursando requieren tener actividades presenciales para desarrollar los componentes prácticos de sus asignaturas. Tenemos personas que deben atender servicios presenciales, nuestras clínicas, nuestras áreas de salud, las personas que prestan servicios a la comunidad, ellos deben regresar. Y las personas que soportan esas actividades de acuicio de los vicerectores, los decanos, los directores de departamento, se requieran con... Pero ya vuelvo a referirme a eso, que se requieran con absoluta justificación. Ninguna actividad que pueda virtualizarse debería estar regresando a los campos de la universidad. Con ello disminuiremos la carga sobre la ciudad y también en los campos universitarios. Profe, ¿y cómo se realizará el registro de las personas que ingresan a los campos? Bueno, esto es un tema importante. Cada una de las personas debe mantener su dato, declarar que está en una condición de salud adecuada hasta que él tenga conocimiento. Se verificará la entrada, que se tomará la temperatura y esos datos quedarán registrados. Seguramente en algunas de nuestras redes, si así lo estamos avanzando, podrá hacerse uso del carnet único institucional que tiene este código de barras que deja una constancia también de quién está ingresando a los campos. ¿Se condicionarán lavamanos, provisionales, dispensadores de gel en las entradas a la universidad, en las entradas a los edificios? Sí, también depende en gran medida de las entradas en las sedes. Hay sedes que tienen baterías de baño muy cercanas donde no necesitaremos ese tipo de implementación. Pero hay sedes que en el recorrido lo van a requerir y los vicerectores están dentro de sus protocolos contemplando la instalación de baños o de sistemas de lavamanos portátiles o de sistemas de desinfección haciendo uso de alcohol glicerinado como factor para la limpieza de manos que jamás reemplazará al agua y jabón, como lo ha dicho bien el profesor Jorge Cortés. Profesor, ¿y en ciertos espacios físicos se contemplan adecuaciones para conservar todas las medidas de protección que nos están implicando? Por ejemplo, el tema de los dos metros y tener deslamiento frente a otra persona. Sí, de acuerdo. Tenemos que volver a pensar el campus en función de ese distanciamiento social, la definición de capacidad máxima para tener este requerimiento de cada uno de los espacios de la universidad, de cada uno de los espacios de la universidad, pero también de las áreas públicas. El protocolo general que fue dispuesto por ese resolución 338 que la señora rectora promulgó para contemplar todas estas materias y ellas están siendo consideradas para aplicarlas a cada una de las áreas de nuestra universidad. Así que la forma de hacer las cosas cambiará en la universidad. Para ello requerimos la colaboración de estudiantes, profesores, pero también de las personas administrativas. Yo creo que los que más conocen de sus áreas de trabajo son los propios personas que los habitan, que las desempeñen y que puedan hacer sugerencias a las personas responsables de determinar capacidades máximas, formas de distribuir, formas de operar. En estos tiempos hay que entender que la forma en la que la universidad actuaba no es posible mantenerla y que las personas que regresan a los campus requieren trabajar en ello. Quiero decir que también el protocolo implica considerar a las personas que están trabajando en casa y no únicamente a los que regresan al campus y la universidad deberá preocuparse también por la calidad del trabajo y del espacio de trabajo para las personas que desempeñan su labor desde las casas de manera remata. Profesor, antes de continuar lo invito a que veamos cómo se prepara la sede Palmira para el posible retorno a las actividades y sesiones de su campus. Claro que sí, Laura. En medio de la coyuntura del COVID-19, las diversas sedes de la Universidad Nacional de Colombia en el territorio nacional se preparan para el retorno a algunas actividades presenciales en los campus. ¿Qué acciones se van a implementar para el regreso al campus de la sede Palmira? Inicialmente se hizo una identificación de los funcionarios que por edad, es decir, mayores de 60 años o madres gestantes o que presentan comorbilidades quienes deben continuar trabajando desde su casa. La segunda fue la divulgación del protocolo a los jefes de las dependencias así como a los coordinadores del laboratorio. También con el apoyo del sistema de laboratorio se elaboró un protocolo para el inicio de actividades en los laboratorios. Con el apoyo de las decanaturas de Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ingeniería y Administración se realizó la adquisición de elementos de protección personal los cuales se han ido entregando a las personas que ingresan a la universidad. También con el apoyo de Unimedio se han elaborado instructivos y algunos videos con los cuales se pretende garantizar mayor divulgación del protocolo. Asimismo, hemos elaborado una encuesta de ingreso que puede ser diligenciada por las personas que requieren entrar a la universidad. Todas estas actividades han sido apoyadas por la alta dirección, por el personal académico y administrativo con quienes se busca que la sede de Palmira sea un referente en la protección y garantía del derecho a la vida y la salud de nuestros funcionarios. Muchas gracias. Bueno, así se está preparando la sede de Palmira para el retorno a las actividades en sus campos. Profesor, quisiera preguntarle en relación al tema de los insumos, los jabones, los desinfectantes que se requieren están garantizados para todos los campos de la universidad. Muchísimas gracias, Laura, por la pregunta y un agradecimiento especial a la sede de Palmira como a todas las sedes de nuestra universidad que se empiezan a preparar para un eventual retorno en las actividades esenciales que requieran una presencia de estudiantes, profesores o administrativos. El Consejo Superior Universitario creó un fondo de emergencia para atender esta situación. Este fondo está dedicado a este tipo de actividades, pero también para atender las necesidades de bienestar de la población, garantizar el acceso digital de nuestros estudiantes. y una parte, por supuesto, del financiamiento de todos estos elementos vendrá del fondo creado por el Consejo Superior Universitario. Las sedes, las facultades también harán aportes a este fondo, digamos, a este proceso para poder garantizar tener ambientes seguros. Eso hace parte de toda esta dinámica de la universidad. Voy a dar un ejemplo. En la primera parte, por los siguientes dos meses, la universidad tendrá que emplear cerca de 1.100 millones de pesos en la compra de estos elementos de protección, de bioseguridad que garanticen los campos. Y mensualmente, no es únicamente para atender la necesidad de las personas que en cada uno de los campos se ha considerado como esenciales. Pero en la medida en que se aumente el número de personas, en la medida en que se aumente también la necesidad de elementos de protección personal, estos cosas dirán que aumentar la necesidad y tendremos que mirar cómo podemos, digamos, traer recursos para garantizar que sea simple. En tiempos de pandemia, la universidad prioriza la salud y el bienestar de la población universitaria. Profesor, en cuanto al tema de los horarios, ¿se establecerán horarios para el funcionamiento de la universidad durante este proceso? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Evidentemente, desde la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo se han venido promoviendo diferentes medidas. Una de ellas tiene que ver con los horarios y lo que se busca es que las personas puedan ir muy temprano y, por ejemplo, irse al mediodía para regresar a sus casas y no afectar, no impactar sobre los sistemas de transporte y también garantizar el cuidado de su propia vida y de su propia familia y en ese sentido la autorización para que los vicerectores y directores de las sedes de presencia nacional hagan y programen y coordinen con las personas que van a ir a los campus horarios flexibles es altamente deseable y es altamente promovida desde la dirección de la universidad. Profesor, ¿los horarios de clase y de trabajo serán modificados para evitar el uso del transporte público por parte de los miembros de la comunidad universitaria? Tendremos que buscar mecanismos que faciliten el desplazamiento de los estudiantes que así lo requieran a los campus universitarios buscando también medios alternativos de transporte en lo posible para generar el autocuidado y disminuyendo el impacto que la universidad pueda causar sobre las ciudades así que efectivamente buscaremos que se puedan adecuar los horarios a este tipo de necesidades de los estudiantes y profesores y usted entenderá que en un laboratorio en el que antes teníamos seguramente 20 personas tendremos esta vez 10 a lo mejor 8 para poder trabajar con algún con grados de seguridad adecuados y ello implicará también que no tengamos poblaciones concurrentes en los sitios y requerirá definir horarios específicos para que pueda manejar de esta manera a la población que así lo requiere. Profesor ¿en ese sentido se habilitarán mayores espacios para parqueros de motos bicicletas o inclusive parqueros vehiculares? Sí por el contrario lo que intentamos es que haya distanciamiento incluso en los parqueaderos y tenemos más áreas de parqueo en nuestros campos pero la idea es que en la medida en que vayamos entendiendo y mirando las restricciones del regreso a los campos y nuestras jornadas de apertura vayamos también resolviendo estas necesidades con lo que tenemos actualmente no se requiere para las actividades que los vicerectores y directores de este nos han contado no se requiere ampliar estos espacios pero en la medida en que el número de personas que regrese sea mayor seguramente vamos a tener que tomar medidas específicas en relación de parqueaderos por el incremento también en los vehículos de uso personal que seguramente se intensificarán durante ese tiempo para incentivar la protección personal profesor las cafeterías estarán habilitadas o está restringido el uso el consumo de alimentos dentro de los campos está inicialmente restringido el uso y consumo de alimentos en los campos digo yo no necesariamente las cafeterías las personas pueden llevar su lonchera para atender sus necesidades y podrán disponer de las mismas eso no tiene ningún tipo de restricción pero si el uso de cafeterías por la por el control que tenemos que tener en el distanciamiento social pero también por el control de ingreso de proveedores que se requerían para poder manejar este tipo de logísticas razón por la cual en la primera instancia y fundamentalmente en la primera parte de este retorno las cafeterías y demás servicios alimentarios estarán restringidos pero en la medida en que vayamos avanzando y podamos tener algún grado de control estas restricciones seguramente también serán mucho más fáciles para garantizar que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades de carácter personal bueno profesor hemos llegado al final de este programa le agradecemos muchísimo su participación realmente son muchas las inquietudes que nuestra comunidad universitaria tiene relación a este tema así que muchísimas gracias por acompañarnos Laura a usted y a todos a toda la audiencia un agradecimiento especial a nuestra comunidad universitaria recordar que las directorías y directores de cada una de las sedes están listos para atender las preguntas que haya lugar y también las direcciones de personal en cada una de las sedes aunados a las que faturas de seguridad y son responsables de las medidas que hoy está tomando nuestra universidad a todos un deseo porque al final de todo este proceso podamos regresar a la universidad y podamos abrazar la vida y encontrar a una universidad activa propositiva deliberativa como siempre ha sido nuestra universidad nacional de Colombia muchas gracias profesor muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión y nos vemos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la universidad nacional de Colombia universidad nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación